A dos semanas de lo que le pasó al entrenador físico de universitario, les juro que aún no se me borra de la cabeza esa imagen de cuando lo llevaron preso como si se tratara de un militante del comando vermelio, después lo metieron a un calabozo lleno de ratas, basura y suciedad y ahí pasó sin ver la luz del sol durante muchos días. Así trataron los policías brasileños a este humilde sujeto solo por rascarse las axilas y a los brasileños esto les parece bien, esto les parece un procedimiento normal y es que Brasil es el único país del mundo donde meten preso solo por hacer actos así, que es despreciable, yo lo sé y es el único país. En otros países civilizados no ocurren estas cosas y yo me pregunto ¿por qué tuvo que ser así? Y la respuesta es siempre la misma, que para mala suerte de universitario le tocó enfrentar al equipo más progresista y más extrema izquierda de Brasil, Corinthians. De esto ya hemos explicado muchísimas veces, pero es oportuno aclararlo una vez más, porque si este acto racista ocurría con otro equipo brasileño, probablemente el preparador físico hubiera pasado con mayor suerte. Pero no, el Corinthians es un equipo históricamente progre y qué mala pata para hacerle gestos a la hinchada más globalista, más lulista de Brasil. Estoy seguro que si el rival fuera Inter, Gremio, Palmeira, Fluminense, no hubiera pasado nada. Los corintianos son denunciantes, son cagones, son sinvergüenzas y me di cuenta que el prototipo del corintiano promedio es lo más cercano a lo que se podría explicar como brasileño promedio. Ojo, promedio, no digo que todos sean así porque no me gusta generalizar, sino que el brasileño es denunciante, es progre, tiene conciencia de clase según ellos. Y cuando ven estos actos, acuden a la policía como si se tratara de Kiko llamando a su mamá. Policía, mira policía, nos llamaron macacos, haga algo policía. Y la verdad todavía me cuesta procesar todo esto, yo sé que el choque cultural existe, pero me cuesta entender o es que quizás en Hispanoamérica hemos normalizado el rato. Al punto que nos sorprende que si alguien denuncia esto es un exagerado y capaz esa es la respuesta. O es que simplemente los brasileños son muy sensibles. Y por eso este video es Corinthians, el equipo más despreciable, más cagón, más caradura, más llorón de Brasil. Por algo te dicen, te amenazan con que no te quieres meter con las gaviotas. Las gaviotas te pisan la cabeza, viven amenazando con su barra brava que la verdad nadie afuera de Brasil los registra. Nadie le tiene miedo a sus gaviotas putas, gavioes da fiel, se llama la barra del timao, nombre para ridículo incluso. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles. Y en casinos de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Y Corinthians hoy es un equipo que no vive de su fútbol, de lo que hagan dentro del campo. Porque ya hace algunos años no ganan nada. No ganan un brasilerado, no ganan una Copa de Brasil. Paulistado que es lo más asequible, llevan casi un lustro. Simplemente porque son las putas de Palmeiras, tricampeón de América. Y si no, que Corinthians hoy es un equipo que vive exclusivamente de lo institucional. De hacer propagandas LGTB, de hacer propagandas a Lula, de hacer propagandas contra el racismo. De abocarse a temas sociales en lugar de poner la pelotita en el piso y jugar al fútbol. Por eso Independiente del Valle los agarra y los empina en una semifinal de Sudamericana. O hace ya hace tiempo que ni siquiera pisan una semifinal de Copa Libertadores. Perdón, este... Y bueno, como les seguía diciendo. Obvio que le van a ganar a la U. Porque el fútbol peruano es malísimo, es bajo. Pero hace tiempo que el Timao ni aparece en el mapa. Su Mundial de Clubes fue frente al peor campeón de Champions de la historia. El Chelsea ya no era el mismo que salió campeón. Ese Chelsea en el Mundial no tenía ni a Drogba, ni a Calú. Di Mateo que era el técnico ni estaba. Era el Chelsea del Rafa Benítez. Un equipo en decadencia total que meses atrás se comió un garrón por parte del Atlético de Madrid. Y a este equipo, diezmado, venció el Corinthians. Tuvo un pequeño momento de gloria. Pequeñísimo. Pero después volvió a lo que siempre fue. Pero bueno, yo no quiero hablar mucho de su aspecto deportivo porque le voy a quitar demasiado crédito. Si no quiero hablar de su aspecto social. Y es innegable, sí, que Corinthians es a Sao Paulo. Y Sao Paulo es a Corinthians. O sea, es un equipo bastante popular. Yo les digo que ando en TikTok y conozco a muchos brasileños. La mayoría de ellos son paulistanos. Casi todos los tiktokers brasileños son de esa ciudad. O mejor dicho, de ese estado. Sobre todo brasileñas paulistas porque, puta, están más buenas las hijas de puta. Pero de todo ese rejunte de paulistanos, el 90% le tira al Corinthians. Y Sao Paulo es la típica ciudad progre, globalista, cultural, rebelde, feminista. El LGTB está contaminado de toda esa mugre. Me recuerda mucho a Bogotá. Les digo, cuando yo fui a Bogotá, lo primero que me sorprendió fueron las pintadas. Muerta el patriarcado, feminismo empoderador y etcétera, etcétera. Corinthians es la representación simbólica de los ciudadanos paulistas. Y me parece que esa epidemia globalista se va esparciendo de poco a poco en todo Brasil. A Río de Janeiro ya llegó, les digo. Es por eso que en los carnavales, en lugar de ver mujeres buenardas con un bundao que ni te imaginas. En lugar de ver eso, lo que vas a ver es a muchos patos. Patos por todos lados, cabrazos en 360 grados no parecen carnavales normales. Parecen marchas del orgullo gay y es tipo, yo qué hago acá, weón. Yo acá no me quedo. Los carnavales ya perdieron toda esa onda por la cultura globalista que se está gestando en Brasil. Pero bueno, me estoy desviando. Cuando enfrentas a Corinthians de visitante, de lo menos que te tienes que preocupar diría, y es de lo que pasa en el campo. Porque lo que sucede en la tribuna es que vas a rivalizar con una caterva de progresistas molestos que te van a provocar, que te van a agredir, que te van a decir improperios. Ah, pero cuidado con hacerles gestos de monos que cagaste, viejo. Es una hinchada bastante hipócrita, pero bastante hipócrita. Ellos quieren molestar, pero no quieren que se la devuelvas. Lamentablemente, así los ha adoctrinado el sistema educativo de Brasil. Y una cosa son los hinchas, otra es la institución. Una que abiertamente defiende a un ladrón y sinvergüenza, corrupto como Lula. Y los brasileños decían esto. El que defiende a un racista, también es racista. Entonces yo digo, el que defienda a ladrones y corruptos, también es un ladrón y corrupto. Y con esa misma lógica cae este equipo despreciable. Y vamos a retroceder unas décadas atrás. En 1945, el Timao enarboló la bandera del comunismo en un clásico frente a Palmeiras. A dos años del inicio de la Guerra Fría, el Timao mostraba su apoyo al eje comunista liderado por la Unión Soviética. Y en eso, el Timao también mostraba su apoyo a un bando genocidio. El comunismo había fracasado en todos los rincones del mundo, trayendo pobreza y destrucción en todos los territorios donde se aplicó. En la China de Mao, en la Campoya de Pol Pot, la misma Unión Soviética. Y así es como el Timao se ponía del lado de los asesinos y sinvergüenzas. Desde sus orígenes, disque obreros, disque proletarios, disque minorías, el Corinthians solo demostraba lo asqueroso que representaba a nivel político, social y cultural. Porque para eso nació el Corinthians. Una organización con fachada de equipo de fútbol, el cuyo único fin es ser un medio propagandista, como el Rayo Vallecano en España. Al Timao es por eso que históricamente fueron de los clubes más fracasados en Brasil. Hasta que ya llegó un momento que empezaron a ganar títulos internacionales en consonancia que el nivel de los otros clubes brasileños iba en decadencia. La realidad es que el Timao nunca tuvo una década donde haya regentado como si lo hizo el Flamengo de Zico, como si lo hizo Palmeiras de Abel Ferreira, como si lo hizo el Sao Paulo de Tele Santana, como si lo hizo el Vasco de Adama del Expreso de la Victoria, como si lo hizo el Santos de Pelé, como si lo hizo el gremio de Renato Gaucho, etc. Y es así que ser hincha del Corinthians es más ser una modita, es más por presión social. Porque ser de Corinthians es defender a las clases obreras, es tener conciencia de clase. Si eres corintiano, no te gusta el fútbol. Te gusta la propaganda de extrema izquierda. Es por eso que los clubes más grandes de Sao Paulo son Palmeiras, Sao Paulo FC y Santos, los tres tricampeones de América. Porque su grandeza no solo es a nivel nacional, se extrapola al campo internacional. Te compro quizás que la pugna, el más grande de Brasil, solo sea entre Santos y Sao Paulo. Pero ahí entienden que la grandeza de algunos solo se aboca a lo deportivo y no a lo cultural e institucional. Me recuerdan un poco a Sheila Lima, que no te habla de copas, te habla del equipo del pueblo, del equipo de toda la sangre, del señor de los milagros, del equipo obrero. Más o menos eso es el Corinthians. A mí me daría vergüenza torcer por un equipo así, por un equipo que enaltece a políticos de extrema izquierda, por un equipo que enarbola banderas de una ideología asesina que solo trajo pobreza al mundo y se cargó a miles de vidas. Y es así que ser hincha de Corinthians es sinónimo de ser mala persona, de ser una persona vil y recontra cagón. Muchos brasileños dicen que el equipo que les cae mal es Flamengo. Independientemente del estado de donde sean, no solo les cae mal a los cariocas, les cae mal a todos. Más yo invito a que el equipo que les tiene que caer mal es Corinthians. Lamentablemente al día de hoy tienen muchos adeptos y eso es algo, bueno, innegable. Por otro lado, me sorprendió un poco que a algunos brasileños les causa estupor, sorpresa, que les llamen macacos. Ellos creen que se trata de xenofobia, que es una jodita para molestarlos, no entienden por qué les dicen así y creo que tienen una mala percepción de la realidad. Porque pienso que el brasileño cree que el resto de países los ve como un país de blancos. Por eso se sorprenden que les digan monos. Y yo les digo, estimados irmáos brasileiros, que ni un país en el mundo piensa que Brasil sea un país mayoritariamente de gente branca. Ni un país piensa eso. Todo lo contrario. Porque lo que todos los países piensan, perciben de Brasil es que es un país de gente afrodescendiente que son buenos jugando al fútbol y que andan en las playas. Por eso les dicen monos. Por eso les hacen gestos de monos. Más o menos este es el pensamiento. Brasil es un país de África que se perdió en Sudamérica. Y yo sé que este pensar es bastante ignorante, que no es correcto, porque Brasil no es nada de eso. Pero el preconceito que se tiene de Brasil es ese. Échenle la culpa a la red O Globo que históricamente vendió a Brasil como Río de Janeiro. Existe mucha ignorancia sobre Brasil, les digo. Obviamente yo no caigo en eso porque más o menos sí sé cómo es Brasil y su gente. Yo sí sé de Brasil y no caigo en preconceitos. Así que conmigo no es. Pero la gran mayoría de personas relaciona a Brasil con Río de Janeiro. Con negros, con zamba, con mujeres voluptuosas. Eso, entienden. Nada de Sao Paulo, nada de alemanes del sur. Nada de eso. Nadie sabe de eso. Por eso, échenle la culpa a Red O Globo que les está dando una imagen errónea de Brasil al mundo. Y qué curioso, Red O Globo, medio de comunicación de extrema izquierda también. Pero bueno, este video es para despotricar contra Corinthians. Hasta ahora los brasileños que conozco me caen muy bien, pero presiento que ya a algunos les voy a caer mal tras este video. Me van a decir grosería seguramente de por qué te metes con Corinthians, por qué hablas así de mi equipo. Espero y me sepan comprender. Pero bueno, es la última vez que voy a hablar de Corinthians, les digo. Pero yo solo dije factos del Timao. En Brasil hay persecución de basados, hay persecución de los que dicen factos, pero antes apuesta en 1xbet, excelente casa de apuestas con los mejores bonos del mercado. Con mi código billonario vas a poder duplicar tu primer depósito con hasta un 100%. El link de 1xbet lo tienes en la descripción de este video y ve a apostar ya. Clic en la campana de todas las notificaciones y nos vemos en un próximo video. A todas, a toditas las notificaciones dale. A toditas. Chau.